Los ojitos dicen Los ojitos dicen Cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Le da la comida y después abrigo Bajo sus dos alas acurruzaditos Hasta el otro día Duermen los ojitos Los ojitos Los ojitos Los ojitos dicen Tío, tío, tío Cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Le da la comida y después abrigo Bajo sus dos alas acurruzaditos Hasta el otro día Duermen los ojitos Los ojitos dicen Tío, tío, tío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo